Desde el principio de mes hasta la fecha, las precipitaciones en la provincia de Santa Fe acumulan más de 700 milímetros, lo que equivale a las lluvias de prácticamente todo el año. Tenemos una situación social realmente preocupante y una situación desde el punto de vista productivo y económico de catástrofe. Realmente hemos perdido todos nuestros productores, de lo que vivimos directa o indirectamente todos, han perdido todos, o sea, con disminuciones del 60-70% de la producción láctea, con mortandad de animales en la producción cárnica, con pérdidas en muchos casos totales de sorgo, soja, maíz, con mucha gente que vive de los servicios en el campo, que hace más de un mes que no tiene trabajo y mucho tiempo hacia adelante no van a tener trabajo. Con esto está interrumpida la cadena de pagos, está rota la cadena de pagos, esto afecta el comercio, esto afecta ya lo social y, por supuesto, para que tenga una magnitud de la crisis, prácticamente todas las rutas secundarias y terciarias de tierra, de ripio, están totalmente colapsadas, sin conectividad y de las 200 escuelas que tenemos en el departamento, hoy tenemos 50 escuelas donde no se puede dar clase porque los docentes o la comunidad educativa no pueden acceder por la gran masa de agua.